Bueno, continuamos el 7 noticias al momento para platicar sobre el padrón de competencias que establece la Secretaría del Trabajo. Hoy nos acompaña el doctor Hugo Córdoba Díaz, él es director general del trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero actualmente también encargado de esta dependencia estatal. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Toño, muy buenas tardes, gusto saludarte a ti y a tu amplio auditorio. Estamos en contacto de estar en C7. Muchas gracias doctor por estar con nosotros. Platícanos, ¿qué es esto, doctor, del padrón de competencias en el trabajo? El padrón de competencias es parte de una política muy amplia que tiene la Secretaría del Trabajo y que le permite aterrizar la política federal del programa Abriendo Espacios. El programa Abriendo Espacios es un programa que está destinado a la vinculación laboral de personas con discapacidad de adultos mayores y que por segundo año consecutivo la Secretaría del Trabajo ha sido calificada como primer lugar a nivel nacional por haber vinculado el mayor número de personas con discapacidad de adultos mayores a trabajos con prestaciones de ley. Y esto se debe fundamentalmente a la buena disposición que tienen los empresarios y a la conciencia que han adquirido en los últimos años de la importancia que tiene de que todo el mundo tenga derecho al trabajo, que todo el mundo pueda ejercer su autonomía y que todo el mundo pueda vivir de sus capacidades. Sí, adelante. Te iba a preguntar si tienes cifras de cuántas personas. 8.500 personas por año. 8.000 de esos, ¿cuántas son personas con discapacidad? ¿Cuántos adultos mayores? 60 a 40 más o menos. 60 adultos mayores, 40%. De personas con discapacidad. ¿Y cuántas empresas están incorporadas? Es diverso porque son pequeños empresarios y grandes empresarios, entonces están en diversos ámbitos. Aunque hay empresas que destacan por ello. ¿Y qué tipo de empleo desempeñan o trabajo es el que desempeñan? Bueno, también es muy variable porque depende mucho de las capacidades. Hoy sabemos que a partir del estudio, uno de los estudios que hemos venido realizando en conjunto con las organizaciones interesadas que participan dentro del Comité de Evaluación y Seguimiento de Políticas del Trabajo, nos damos cuenta que en efecto son muy importantes las discapacidades congénitas adquiridas al nacimiento. Sin embargo, la mayoría de ellas se adquieren a lo largo de la vida por accidentes de trabajo, por enfermedad, por todo esto. Entonces, las competencias son diferenciadas dependiendo del tipo de discapacidad. Y es ahí lo que estamos articulando en el seno del Comité de Evaluación y Seguimiento de Políticas del Trabajo, en la Comisión de Promoción del Empleo, que coordina directamente Gilberto Ortega Valdés, el Director General del Servicio Nacional del Empleo, venimos trabajando con las organizaciones y con el SESJAL para poder establecer de una vez por todas un padrón que pueda estar registrando a las personas que tienen discapacidad según el tipo de discapacidad, donde participe la Secretaría de Salud, que es la que hace la constatación médica de la discapacidad, y que después el DIF, el sistema DIF Jalisco, que es el que hace la evaluación de las competencias que tienen las personas y la Secretaría del Trabajo que hace la vinculación, podamos ir caminando de la mano, haciendo efectiva la transversalidad del gobierno, que si tú recuerdas fue una de las primeras políticas de nuestro gobernador, el maestro Jorge Aristóteles Andoval Díaz, pues llevemos a cabo un trabajo mucho más sólido, le demos una atención particular a las personas con discapacidad y que aproveche a Jalisco y que le aproveche a sus familias las capacidades que tienen. Ahora, ¿cómo hizo la Secretaría del Trabajo para convencer a empresarios de dar empleo a este sector de la población? Hay una parte de sensibilización de los empresarios, pero vemos que ya vienen sensibilizados de cuenta propia y hay incentivos de gobierno que la Secretaría de Salud de Crédito Público entrega a quienes lo hacen. Sin embargo, no es el principal motivo. Créeme que no es el principal motivo y reitero, agradezco la generosidad de muchos de los empresarios locales. Sino que seguramente ya se dan cuenta de que son personas productivas como cualquier persona. En efecto. Y lo que estamos haciendo ahora y lo que va a suceder mañana es que la Comisión de Promoción del Empleo va a sesionar para que podamos aprobar el paquete de reformas que estaríamos llevando a cabo tanto del orden interno como las que se requiera que llevemos al Congreso para que articular adecuadamente este modelo de operación. Es decir, que no esté sometido exclusivamente a la voluntad de quienes están participando, sino que ya se establezca en una plataforma normativa y que se establezca en una plataforma digital la forma de operar y que sea para beneficio del... O sea, que ya quede por ley que determinado porcentaje en las empresas den empleo a personas con discapacidad o adultos mayores. Eso ya está en la ley. Eso ya está. Ya está en la ley. Eso no es un esquema de coordinación para que opere. Hay una serie de cosas que hay que tomar en cuenta, digamos, que son previas al empleo, que es considerar la situación física, la situación psicológica, el estado de ánimo, preparar a la empresa para recibir a las personas con discapacidad y empezar a capacitar, en muchos de los casos, a las personas que vayan a vincularse a un empleo, prepararlas para el trabajo. O sea, no es algo simple. Entonces, hay una serie de precondiciones que hay que llenar y lo que estaríamos viendo el día de mañana. Porque seguramente habrá que hacer en algunas empresas algunas adecuaciones para las personas con discapacidad. Por supuesto. En efecto, en el caso del padrón de competencias tiene un objeto doble. Dar información a quienes quieren contratar personas con discapacidad, darles a las personas con discapacidad la posibilidad de entrar en una bolsa de trabajo, pero también aportar información para que los procesos en una parte o en todo se tengan que modificar para poder, en una de sus etapas, una persona con discapacidad operen estas etapas. Doctor, ¿y las personas con discapacidad, adultos mayores que deseen incorporarse a la vida productiva, e incorporarse a este padrón de trabajo de la Secretaría? ¿Qué debe hacer? ¿A dónde tiene que acudir? Hoy tenemos una atención básica, muy efectiva, que se presta a través del programa Abriendo Espacios. Ok. Y está en la página www.empleo.gov.mx. Ahí tiene una separata, una ceja a la que pueden entrar y cargar su información. Sin embargo, hemos estado preparando desde el 15 de febrero pasado, una plataforma digital que sea compatible con los diferentes tipos de discapacidad y que les dé atención específica a este segmento de la población. Es decir, no podemos tratar en las mismas condiciones a un adulto mayor y a una persona con discapacidad. Si hoy se ha venido haciendo y se ha venido haciendo bien en Jalisco, la exigencia de las organizaciones sociales que participan en el seno del Comité de Evaluación y Políticas del Trabajo ha llevado a que se les considere en lo individual. Me parece que es la ruta adecuada tanto para los adultos mayores como para las personas con discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad, ¿no importa qué tipo de discapacidad tengan? No lo importa. Lo que tengan es que tengan la voluntad de trabajar y que puedan trabajar. Muy bien. Hay un recorrido que tienen que hacer las personas con discapacidades, no obstante su circunstancia, trascender su circunstancia y tener las ganas de ir más allá. Y esto no solo muestra de disponibilidad, sino de un gran carácter y una gran disposición para ser productivos. Sobre todo a disposición de las empresas y en la gestión de las autores de la Secretaría del Trabajo. Doctor Hugo Córdoba, encargado del despacho de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Al contrario, Toño, es un placer estar con ustedes. Un saludo a nuestros amigos Radio Escuchas y Televiden. Casa's, Álvaro de la Secretaría del Trabajo y Presidente.